Para aplicar esas colisiones tenemos en Box2D lo que se conoce como contactos. Cada vez que ocurre una colisión o que dos fixtures chocan de algún modo e intentan ocupar la misma región del espacio, se produce un contacto y nosotros podemos ser notificados de ello. Para ello Word implementa un método llamado SetContactListener, mediante el cual podemos asociarle un contact listener a nuestro mundo. Y el contact listener es básicamente el listener asociado de escuchar cuando se producen esos contactos. Por lo que yo simplemente voy a hacer un SetContactListener NewContactListener para poder definir un contact listener rápido, aunque es evidente que esto se puede hacer de mejor forma. Como veis ContactListener implementa varios métodos. Podemos utilizar BeginContact para detectar cuando hemos comenzado una colisión y en contact para detectar cuando hemos terminado una colisión. Presolve y PostSolve son métodos que se ejecutan cuando las físicas están procesando un contacto y eso nos va a permitir hacer físicas que utilicen parámetros especiales, pero en nuestro caso no lo vamos a utilizar. Vamos a aprovecharnos únicamente de BeginContact y EndContact. Cada vez que el jugador choque de alguna forma con el suelo, se va a producir un contacto entre dos fixtures, a los cuales podemos acceder por medio de los métodos GetFixtureA y GetFixtureB de Contact. Aquí es donde vienen los problemas, porque nosotros no podemos saber inicialmente dónde está el Body, si está en la FixtureA o en la FixtureB, por lo que todo lo que hagamos aquí, todas las decisiones que tomemos de detectar cuando el Body choca con el suelo, tenemos que considerar tanto el caso de que A sea el Body y B sea el suelo, como el caso de que A sea el suelo y B sea el Body. Tenemos que escribir lo mismo un par de veces, no es tan sencillo como parece, o mejor dicho, no es tan limpio como podría ser. Por ejemplo, yo puedo obtener la FixtureA de mi contacto, simplemente usando ContactGetFixtureA, y la FixtureB usando ContactGetFixtureB. Y ahora puedo detectar aquí si mi Fixture corresponde a la del Body o no. Y aquí es donde vienen los problemas, porque ¿cómo lo hacemos? Inicialmente nosotros solo conocemos la propia Fixture. Lo que tendríamos que hacer es determinar, por ejemplo, si FixtureA es la misma variable que minijowFixture, y FixtureB la misma que sueloFixture, aunque ya veremos más adelante que podemos hacer esto de otras maneras, por ejemplo con Userdata. Por el momento, si la FixtureA se corresponde con la de minijow y la FixtureB se corresponde con la del sueloFixture, podemos pedirle a nuestro cuerpo que salte. Y diréis, vale, esto es muy fácil, yo llamo a saltar. Bueno, yo también pensé que sería así, pero resulta que no, que tú no puedes hacer que se apliquen saltos directamente dentro de un ContactListener, porque aparentemente los saltos necesitan que el motor no esté trabajando. Y durante un contacto, este método se ejecuta en un instante en el que Box2D está trabajando en cosas, por lo que este método no va a funcionar correctamente. En su lugar, lo que tendríamos que hacer es pedirle a Box2D que en un momento que esté libre haga que salte. Y eso se reduce en recordar en nuestro juego que se debe iniciar un salto. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que básicamente tengo que crear una variable booleana que tenga como valor colisionado. Yo puedo aquí hacer que cuando esto se produzca una colisión valga verdadero y ya está. Y como os he dicho antes, debido a que necesito que tanto mi fixture A como mi fixture B se asocia a un cuerpo u otro, tengo que hacer lo mismo dos veces. Por ejemplo, y fixture A en vez de ser la de Minijow es la del suelo, y fixture B en vez de ser la del suelo es la de Minijow, pues tengo que hacer más o menos lo mismo. Ha colisionado en True. Y ya una vez que estamos fuera de nuestro gestor de colisiones, pues ya sí que puedo hacer aquí que, por ejemplo, si hemos tocado o si ha colisionado, pues saltemos y luego hagamos que además que ha colisionado se vuelva falso para evitar que por algún extraño motivo pueda saltar varias veces. De este modo ahora, cada vez que se produzca una colisión va a saltar otra vez. ¿Vale? Como digo, no se pueden hacer saltos dentro del mismo gestor de colisiones, porque se hace cuando está trabajando, así que no nos queda otra que poner algún tipo de flag para que lo haga más adelante. En mi caso, por ejemplo, ha colisionado. ¿Cómo se suele hacer esto? Pues normalmente con entidades. Una entidad seria como podría ser Body Entity o Player Entity o algo por el estilo que tenga propiedades como está saltando, debe saltar, en el aire, cosas por el estilo que sea mucho más flexible de controlar. En mi caso, como soy tan cómodo de que así puedo tener acceso a todas las variables, no lo estoy haciendo. Pero tranquilos que cuando hagamos la incorporación de Scene2D a esta pantalla, lo moveremos para que quede todo mucho más limpio, evidentemente.